Necesitado estoy de ti Señor De tu bondad, de tu amor Quiero llenar mi corazón de ti Acude Señor en mi clamor Tú eres mi Padre, tu Hijo soy Traigo mi ofrenda ante tu altar Señor Bueno es alabarte Señor Bueno es darte gloria y honor Bueno es alabarte y cantarte por siempre Señor Bueno es alabarte Señor Bueno es darte gloria y honor Bueno es alabarte y cantarte por siempre Señor Ahora es el tiempo de declarar Tu gran poder, tu majestad Digno eres tú de recibirnos Unidos todos a una voz Cantamos a Cristo, el único Dios Abren los cielos, desciende aquí Señor Bueno es alabarte Señor Bueno es darte gloria y honor Bueno es alabarte y cantarte por siempre Señor Bueno es alabarte y cantarte por siempre Señor Celebra y canta, exalta su gloria aquí Celebra y canta, exalta su gloria aquí Su gloria aquí, su gloria en ti, su gloria en ti Bueno es alabarte y cantarte por siempre Señor Celebra y canta, exalta su gloria y honor Bueno es alabarte Señor Bueno es darte gloria y honor Que hay honor, bueno es alabarte y cantarte, por siempre Señor, por siempre Señor, por siempre Señor.